El alcohol es un muy buen estimulante de la producción de ácido clorhídrico. De hecho, el alcohol tradicionalmente ha sido uno de los mejores aperitivos que nos prepara para una buena comilona. Porque no solamente es un buen productor de ácido clorhídrico, sino de otras sustancias que van a intervenir en el proceso digestivo. Y por otra parte es un muy buen relajante del esfínter esofágico inferior, de esa válvula que tenemos en la unión del esófago con el estómago, que va a impedir el reflujo. Estas serían dos razones de tipo fisiológico, pero está demostrado que el alcohol por sí mismo, al ponerse en contacto con las mucosas, la lesiona. El alcohol por sí mismo lesiona las mucosas. El alcohol por sí mismo lesiona. CC por Antarctica Films Argentina